Bueno, vamos a ver. Esta es una maquinaria que si nos cambian los sabores. Este es el lugar de dramatismo. Esta un poquito arredada, pero bueno el lugar de dramatismo. Este es el lugar de dramatista. Esta un poquito arredada, pero bueno, es el lugar de dramatismo. El grande americano, ni muchos premios de otras cosas, son los Girasolas, aquellos famosos de Opina, que eran premios de Cuba Disco. Me gusta coleccionar manos, lo que pasa es que aquí tengo algunas y otras no las tengo. Hay un título ahí de Doctor Honoris Clausew, ya lo voy a decir. A mí la gente ni siquiera que lo sueñen que me van a decir Doctor. Mi mamá tuvo tres varones y entonces ella aspiró a que sus hijos una vez cocinaran, una hembra. Pero no, no tuvo hija hembra. Entonces nos enseñó a mi hermano y a mí a cocinar la planchada, la barra para todo. Me dijo, coño mamá, nosotros somos varones. Pero la cocina fue lo que más me... y ella me enseñó muy a cocinar tipo. Tengo en la orquesta al revés y esa orquesta yo no me adapté, yo era un poco con esto. O la adapto a lo que yo traigo. Y la adapto como contrabajista y haciendo yo la música, escribiendo la música y toda esa historia. O me voy. Hice la orquesta, los bambanes. Y ya, de ahí para adelante yo dije, bueno, esta música también me sirve como para hacer crónica. Es decir, relatar el quehacer popular. Y eso me dio el resultado. Y bueno, pues nada, me dediqué a la música hoy. Ahora vengo, como vengo. Ahí. Sigo ahí. Por eso me mantengo. Y ahora vengo, como vengo. Tengo lo que tengo y sigo ahí. Por eso me mantengo. Ahora vengo, como vengo. Suave. Sigo ahí. Por eso me mantengo. Si a la gente le gusta. Si a la gente le encantan mis salsas. Gracias a Elena yo entré por la Puerta Grande, en el ambiente musical. Yo era el bajista de la Orquesta de La Habana Libre. Un día vino Elena como público. Y así me dijo, mira, este chiquito que tiene. Porque yo a veces llegaba a la guitarra y me ponía entre show y show a cantar con la guitarra. Se ve, este tiene unos números ahí buenísimos. Elena los oyó. Le gustó. De mis recuerdos, los materiales, ya los sé. Todos esos números. A ella le gustó. Me dijo, oye, vamos a hacer esos números. Yo quiero hacerlo. Yo te voy a avisar para que uno de los Caturla, el que escribe música, te haga los arreglos, que es el que va a hacer los arreglos. Se demoró como unos cinco o seis meses. Y un día me la volví yo a encontrar casualmente. Le digo, oye, Elena, le dijiste que me ibas a avisar. Me dice, no, es que Caturla, está enfermo, tiene patitis, no sé qué cosa. Y hasta que no esté bien, le digo, oye, yo puedo hacer los arreglos. Le dije yo, frescura mía. Ok. Yo había escrito música, pero no a ese nivel de la Orquesta de Música moderna, con su maravilla. Me dice, tú no puedes hacer los arreglos. Y yo, si yo hago los arreglos, ya, ya. Y montamos el número conmigo. Yo te escribo todo, todo el orquesta. Hicimos la primera prueba con Mis Recuerdos. Y fue un éxito nacional. No sé, ella entró en la radio, pero entró, ya tú sabes, con una frecuencia en la radio grandísima. Y en un disco de ella, que tú aparezcas con cuatro composiciones y que las arreglos sean tuyas, la gente me empezó a vender con otra óptica, ya no como contrabajista, sino como arreglista, como compositor. Todo esto fue antes de lo que te dije de la Orquesta de Música. Pero bueno, a Elena le dio todo. La relación con ella después fue, no te puedo explicar. Era mi hermana, mi socia. Nos tomábamos 40 trabajos juntos. Hicimos giras, varias giras internacionales. Nos convertimos en amigos, amigos. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame. Dale, dale mucho, pero dale sin parar. Mírame, mírame. Dale con el corazón, muévete, muévete. Dale con el corazón, muévete, muévete. Dale con el corazón, muévete. A mí ahora mismo nos acaba de pasar, que esto creo que es el mejor regalo que me han hecho en estos últimos años. El día 4 de diciembre pasado, que fue por el 43 aniversario de Bombán, siempre nos hacen fiestas, cosas. Pero bueno, fiestas donde le daban un que, y comes algo, y te tomas una cerveza, y en fin, este tipo de fiestas. Y en esta oportunidad fue una presentación que yo, ya te digo, todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo estuve llorando. De la convenita, cantando los números de Bombán. Y haciendo una reseña histórica de mi trabajo, fundamentalmente, yo me quedé muerto, ya te digo, una niñita como de, ¿qué te puedo decir? Tenía, tiene que tener tres años. Cosas así, se paró, cogió el micrófono. Y dijo, aunque yo sea chiquitica y tenga nada más que, no sé, como tres años, digo, sí. Y vaya todavía al circo unifantil, yo me pregunto, ¿qué tiene Bombán que sigue ahí? Mira, se cayó aquello. Porque esa niña, le pueden enseñar ese texto, pero, pero, un poco, que todo el tiempo se lo metió bailando, y haciendo coritos, y no sé qué, digo, cabrero, es posible que esa generación todavía, lo procese a uno con ese amor, y como, pero además lo hicieron con un cariño, que tú no te lo puedes imaginar. Yo me emociono demasiado, yo no voy a aguantar, me voy a dar un infarto, porque, hombre, de veras. O sea, cosas como esas, si uno, de verdad, ahí sí, ahí donde tú dices, te haces consciente, de verdad, que has hecho un trabajo más que importante, súper importante en la cultura cubana, no solamente en la música, sino en la cultura general. En esa etapa que estuve muy mal, me convenció, hay dos médicos que me atendieron todo el tiempo ahí, ahí, ahí. Y me dijeron, mira, el problema no es que te mueras, porque se muere uno el día que le toca, y puede ser dentro de un año, puede ser dentro de unos meses, no sé. Si sigues ese nivel de vida que te está haciendo daño. Si rectificas, puede durar, además, pero vas a rectificar tu intelectualidad, toda tu capacidad de trabajo, que es muy importante. Porque si no vas a vivir a la mitad o menos de la mitad, con el hígado, bañado, con no sé qué cosa, bebiendo, metiendo una botella, roto los días, tú andabas por ahí. Y entonces, y bueno, lo único que hice fue rectificar, porque entendí que todavía podía ser útil en muchos aspectos. Oye, este año industrial es campeón. ¿Qué cosa? Ese hombre es el doctor en ciencias. ¿Qué cosa? Ese es el delegado. ¿Qué cosa? La costurera. ¿Qué cosa? La costurera. ¿Qué cosa? La costurera. Dile que no, que no, que no. ¿Qué cosa? La costurera. ¿Eh? Que a ese muerto no rompa huevo. ¿Qué cosa? La costurera. ¿Qué cosa? La costurera, muchachos. ¿Qué cosa? La costurera. Ay, tú te estás creyendo cosas... Ayer yo conversamos con una gente, me dicen, no, yo tengo un barbero que lleva al lado de mi casa, que tiene una cosa, una frase, que dice, oye, la cucaracha, aunque tenga antena, no es un televisor. Imagínate tú. Mira, eso es una cosa tan increíble, y tan que sintetiza, y resume tantas cosas. A partir de ahí yo tengo que hacer un número, y tengo que escribir, tengo que escribir la historia. Yo me responsabilizo con lo que viene en el puesto. Pero, ya ese tipo lo que dijo fue genial. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! No soy bailador, yo no soy bailador. No, mira, a mí loco, déjame decirte que yo he hecho un análisis muy profundo de eso. El baile es una gracia de la expresión corporal. La expresión, o sea, quiero decir, yo, como he trabajado, yo sí me fijo en el bailador. Y me encanta la gente que baila bien y que baila bonito. Pero, y a partir de ahí, bueno, yo escribo. Y yo, coño, la gente quiere bailar un poquito más despacio, un poquito más rápido, no sé, la cadencia. Pero, yo, cierro los ojos, eso es como cierro los ojos, y tú dices, coño, yo soy un pelotero, el carajo, ahora me voy a meter un jorrón y eso. Y tú, cuando te cojas, te vas a bater la mano, no sabes ni cogerlo. O sea, quiere decir, yo no tengo gracia corporal, igual que a lo mejor la puedes hacer tú. Tú no puedes pensar. Decir, coño, mira, estoy metiendo ahora, estoy bailando, no lo puedes soñar. Pero no, a la hora de hacerlo, no lo puedes hacer. Yo me siento muy bien espiritualmente, físicamente, porque estoy casado con una mujer más joven. Eso favorece mucho. Los hijos míos me adoran. Me adora mucho público, mucha gente en el mundo. Eso ya te llena de regocijo. Pero bueno, todos los hijos míos están pendientes de mí. Un poco que inciden en mi vida, en general, unos de una forma, otros de otra, pero están ahí. Y nada, me siento bien. Un poco que me llevan a estar en la casa. Adoreme. Adoreme. ¡Vámonos! Adoreme. 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 ¡Gracias!